...lo que significa la improvisación para ti. Eso no estaba en el programa, supongo. Yo solo estoy aquí parado. A mí estoy gustoso de participar en un homenaje al teacher, como yo le digo. Yo no lo conocí hace tanto, pero la primera vez... Bueno, sabía, obviamente, todo el mundo sabía mucho de él. Yo soy de otra escuela. En tal caso, tuve la oportunidad de, primero, compartir en un grupo de danza flamenca con él, no bailando, tocando para los bailarines. Y bueno, ahí se formó la amistad. Luego empezamos a ser colegas en el conservatorio. Y... y eso. Y bueno, ahí... Desde siempre, ¿no? Siempre... Todo cordial y... Siempre, bueno... Gracias también porque... No, te sabes. Está bien. Bueno, este... Lo que es la improvisación para mí es algo un poco difícil de explicar porque... Todavía estoy en la búsqueda de hecho esta tesis de maestría y no... Tuve que borrarla porque no encontré la respuesta, ¿no? Investigación fallida. Pero es algo... El problema con la improvisación es que, ya cuando nos metemos en la cuestión académica, realmente no existe, ¿no? Porque improvisar es como... O sea, improvisar es como cuando te has leído un libro. Entonces tú lees tu primer libro y... Y... Y aunque no vas y se lo cuentas a alguien textualmente, O no se lo cuentas nunca. De ahí... Sacas... Muchos recursos... Para... Para tu vida, ¿no? Y eso es la improvisación en cuanto a la música. Es escuchar... Entender... Tener los recursos... Y bueno, todo este repertorio siempre está mucho para eso, ¿no? Aunque digamos que todo está escrito y todo ya fue tocado por alguien más. En tal caso, es como nosotros aprendemos el idioma, el lenguaje, el idioma de la música, ¿no? En mi caso, yo soy jazzista, entonces entenderán que improvisar es el 99% de mi vida, ¿no? Como lo estoy haciendo en este momento, que... Estoy improvisando lo que digo porque Carlitos me... Totalmente me... Me dejó offside. Gracias.